hola bienvenidos otra vez a tu segundo vídeo de cómo resolver los conflictos en el matrimonio vamos a ver las fases del modelo para resolver conflictos está basado en tres fases fase 1 2 y 3 así le vamos a llamar en la fase 1 expresen su punto de vista viene con la idea o sea con la situación o el problema que está pasando a tu compañero lo presenta y si se soluciona como se esperaba listo ya solucionado facilito y por ejemplo puede haber un ejemplo de que le digas a tu compañero le expreses un problema no me gusta que deje el zapato ahí en la entrada de la puerta y tu pareja de presión ok también ya resolucionar es expresar tu punto de vista no te guarde las cosas y la tienes guardada y 20 años ahí la persona dejando el zapato y no no nunca le dijiste dilo que en caso de que la persona se oponga y diga no pero espérate un momentico yo yo lo quiero dejar ahí entonces ya pasas de la fase 1 de solamente expresar tu punto de vista a la fase número 2 que es examinen sus inquietudes verdad en esta fase si no llega a un acuerdo por existir diferencias entonces se analizan los dos puntos de vistas se analizan los sentimientos los deseos los temores los recuerdos las preferencias disgustos valores visiones diferentes todas esas cosas con respecto a ese problema que se analiza todo eso y se estudia entre los dos y la tercera fase la fase 3 esta fase ya viene cuando en la fase 2 no se logró un éxito entre las cosas que se analizaron y entonces se trata de buscar o conseguir un terreno o una solución aceptable para ambos donde cada uno esté dispuesto a sacrificar y a ganar un poco verdad bajo la aceptación de los dos quizás no gane todo lo que esperaba y quizás pierda algo verdad pero su pareja también está ganando algo y también está perdiendo algo porque vamos a ver todas todas estas fases verdad pero la fase 1 expresen su punto de vista en esta fase los dos dicen claramente cuáles son sus puntos de vista y con con respecto solamente al asunto en conflicto ok no se van a ir por otra cosa sino a ese asunto a lo que está hablando por ejemplo juan podría decir yo quiero administrar la situación económica presupuestar el dinero pagar las cuentas y mantener al día el talonario de cheque a lo que carmen podría contestar yo quiero administrar nuestro dinero tengo el tiempo y la habilidad para hacerlo entonces ambos se escuchan respetuosamente lo que su con yo que diga acuérdate que usamos la lo que el huevito verdad que les dio o algunos le dio un palito que dice turno este agarra tu turno cuando te toca hablar habla y cuando ya hablaste y expresarte todo lo tuyo le tienes que dar el huevito a tu pareja para que ella empiece o él empiece a hablar que es su turno pero no pueden interrumpir a veces cuando los cónyuges comparten el uno al otro sus partes perspectivas descubren que los intereses de cada uno no están en conflicto y se dan cuenta que el conflicto sólo era el resultado de un malentendido si su cónyuge está de acuerdo con tu idea se hacen y se planifican estos acuerdos se pone muy fácil verdad siempre se está pensando en eso que estaban en desacuerdo y resulta que cuando hablan se sientan los dos los dos querían lo mismo sólo que el diferente caminito verdad en este ejemplo por lo menos el de juan y carmen como ustedes ven los puntos de vista y deseos no son compatibles debe usarse entonces las técnicas de comunicación acuérdense que estas técnicas son escoger el lugar y el tiempo apropiado para esta conversación dejar de hablar al cónyuge hasta el final esperar su turno verdad si se enoja si se enojan con la petición entonces debe suspender la conversación para dentro de media hora o varias horas o un día o varios días que pero no pueden hablarlo mientras esté enojado si te sientes que estás enojado es mejor pararlo y lo hablas después que se debe utilizar la igualdad en el matrimonio verdad y no pretender que porque tú eres el hombre o porque ella la muera aquí es lo que yo digo verdad o no porque tú trabajas y traes los ingresos en el hogar significa que tú lo que tú digas es lo que se tiene que hacer escribe con exactitud verdad el problema verdad y tu punto de vista de cada uno el por qué y que quieres lograr que te gustaría que se mejorara cómo se podría mejorar ese problema que es lo que te incomoda y otras posibles soluciones por ejemplo este en caso de incompatibilidad verdad por ejemplo hablar claro su punto de vista si se olvida si se te olvida mientras hablaba con la persona este puedes ir a ver a lo que escribiste verdad allí y retomar el tema no hice hablarse de otras cosas verdad también debe decir al momento de hablar todo lo que piensas no esconde nada no esconda nada por eso lo vas a escribir en un papel si lo escribes un papel puede ser que nos a mira también esto no se me acorda no se te olvide que también esta cosa va incluida y no desviarse del punto verdad que más tarde vamos a repasar un poquito sobre la estas técnicas verdad muy bien en la fase 1 expresen su punto de vista si la decisión de los cónyuges de no renunciar a sus preferencias es muy firme y sus posiciones aún parecen estar en conflicto es probable que la pareja se quede estancada en ese primer nivel por tener aparentemente posiciones incompatibles en el ejemplo antes citado puede ser que ni juan ni carmen estén dispuestos a desistir del control sobre el dinero cuando se quedan estancados entonces los cónyuges pasan a la siguiente fase del modelo para resolver los conflictos que es la fase número 2 que es examinar sus inquietudes recuerda que no debe ceder tu parte del poder si no estás de acuerdo y sólo por temor o por vergüenza o evitar enojar a tu cónyuge no quiere que se acumulen resentimientos y no lo comparte verdad y desea ceder por amor a tu cónyuge o por alguna otra razón debes hacerlo voluntariamente y conscientemente de que lo estás dando ahora esto debo ceder debo ceder mi parte o no debo ceder si cede entonces ya dice tu parte si no cedes que yo no te aconsejo que cedas tu parte sino que sigan tratando de buscar una solución en un terreno común verdad este por temor o alguna otra razón que este el tu compañero estoy hablando ahora la otra persona que no a la que le están cediendo este poder no tomen ventaja de esta oportunidad que tu pareja te está dando y decir ah bueno si ahora yo soy mejor y todo no no sino más bien tratar no no expresa tu punto de vista y darle confianza trata de no no darte para que la persona pueda expresar su punto de vista porque es posible que el punto la persona que te está dando entre los dos van a conseguir algo complementario que es mejor que lo que tú solos estás proponiendo pero en este caso este juan ni carmen este quieren dar a ceder su punto cada uno piensa que ellos lo pueden hacer mejor bueno entonces vamos a la fase 2 vamos a examinar las inquietudes el matrimonio examina los aspectos que le causan inquietud en la posición de cada uno cada persona por separado verdad buscas ahí vas a expresar tus sentimientos tus deseos tus temores los recuerdos del pasado las preferencias tus disgustos o lo que te disgusta perdón y los valores se concentran en entender y aceptar las inquietudes de la otra persona acuérdese que cuando reniegas a la otra persona o le criticas su punto de vista y sus sentimientos estás acabando con la con la comunicación se está acabando este este proceso de de facilitar como rep como solucionar los problemas y aceptar las inquietudes de la otra persona y aplicar con claridad las inquietud las explicar con claridad las inquietudes propias y eso ahí se van a explicar mira yo te preocupaba por esto yo digo por esto y por aquello y por lo otro que si no llegan a un acuerdo hablando esto expresando estos sentimientos y acuérdate que te dije que lo escribiera porque a veces en el proceso de la conversación todo se te olvidó la quizá estás nervioso un poquito especialmente al principio cuando tengo usando esta técnica se ponen nerviosos y se les olvida lo que iban a hablar verdad y las ideas que habían tenido antes en ese momento ya no la tiene verdad entonces si no se llega a un acuerdo por existir diferencias entonces se analizan los puntos de vistas los sentimientos temores recuerdos preferencias y se analizan ahí se ponen juntos uno al lado del otro y cada uno pues expresa esos puntos de vista tratas de ver lo que tu pareja está escribiendo porque tiene temor porque que porque siente vergüenza de lo que de lo que estás proponiendo igualmente tu pareja va a ver lo que tú escribiste para que puedan entenderse un poco más profundo de lo que están pasando muy bien es muy importante que en esta fase la competencia se vuelva o se convierta en cooperación no hay una competencia vamos a cooperarnos ahora que entendiste lo que está sintiendo tu pareja y que viste lo que ella te expresó o él te expresó su sentimiento y sus angustias y sus temores en lugar de verse como un adversario no la vea como un adversario verdad los cónyuges se consideran como integrantes del mismo equipo que están examinando las causas de un problema en la relación hay un cambio hay un cambio de lo que yo quiero y lo que tú quieres lo debemos cambiar a que a lo que nos gustaría a los dos nos gustaría como pareja esto y tiene que haber ese cambio de lo que yo quiero lo que tú quieres sino tratar de unir eso a lo que los dos les gustaría y buscar las afinidades recuerden que no debe haber un ganador no hay un ganador no se está buscando una mejor posición como en un trabajo ahora que quiero ser jefe ahora o yo quiero que me asciendan a gerente por eso quiero tomar ventaja ahora tampoco estamos buscando quién es superior o etcétera se está buscando una solución para un problema en la familia en las que los dos son socios y quieren el mejor bienestar para ella ok ahora si no se llega a un acuerdo por existir diferencias entonces se analizan los puntos de vistas verdad sentimientos deseos temores recuerdos preferencias de gustos valores visiones si las inquietudes son incompatibles y no se ven las posibilidades de una resolución quizás el matrimonio tenga que estudiar el asunto más a fondo las habilidades de comunicación son muy importantes la crítica la actitud defensiva y otras posturas en de discusión detienen el proceso de resolver problemas por el contrario el tener tacto el escuchar para entender al otro el afecto la risa a la buena voluntad por parte de los dos facilitan el cambio hacia una comprensión mutua y las soluciones que benefician a ambos ok vamos entonces bueno en la fase 3 cuando ya a pesar de que analizaron eso a profundo y y cada uno expresó su punto de vista y su sentimiento y todo lo demás y no todavía sigue una una diferencia muy grande entre los dos entonces deben analizar juntos con concienzudamente las inquietudes básicas vuelven a lo básico el problema básico verdad del asunto a veces surgirá una solución que sea aceptable para ambos si no la encuentran los cónyuges deben analizar más a fondo las posibilidades y anotar todas las ideas que se les ocurran a cada uno verdad luego pueden buscar la solución que mejor las resuelva las inquietudes por por el menos pueden empezar por las más importantes verdad verdad y después van a las menos importantes pero se se concentran primero las inquietudes más importantes y modifican y amplían la solución hasta que tengan componentes que satisfagan o satisfagan las inquietudes de cada uno verdad de cada uno en la pareja es muy importante que que en esta sesión a veces recuerden que no necesariamente van a encontrar la solución que cada uno esperaba quizás uno pierda un poquito y el otro también va a perder un poquito el otro gana un poquito el otro gana y a lo mejor es una una solución que es muy diferente diferente de lo que esperaban pero que ayuda a solventar el problema y este trae la calma y la paz en la familia verdad mira vamos a ver en los pasos de esta fase primero en la última fase anoten por separado el problema cada quien anota el problema como lo ves verdad quizás haya que separar los problemas si son varios que son que son que incluyen a uno verdad quizás tenga que separarlo porque a lo mejor le consigue soluciones a tres y queda uno solo sin solucionar que más adelante lo pueden hablar verdad pero si lo pueden dividir y separar estos problemas este problema en diferentes secciones entonces la podrían atacar de diferentes un poquito no de un pedacito cada uno hasta que le consigan una solución a cada uno ¿verdad? anoten por separado todas las soluciones e ideas que les vengan a la mente analicen este las inquietudes básicas acuérdense de irse a lo básico ¿verdad? deben concentrarse en lo que él o ella puede hacer para solucionar los problemas más importantes ¿verdad? en vez de tratar de especificar que puede hacer el otro lo que quiere decir este punto es que cuando tú estés escribiendo una solución que tú piensas que puede ser una solución no escribas ahí que tu pareja ah tú puedes hacer esto no vas a escribir lo que tú puedes hacer y lo que tú puedes aportar para mejorar ese problema y no lo que tu pareja puede hacer tu pareja ella va a escribir lo que ella piensa que ella puede hacer y con esas dos entonces se van a juntar los dos ¿verdad? deben analizar estos juntos ¿verdad? ¿verdad? y el número 5 tratar de encontrar un grupo de soluciones en vez de simplemente encontrar una solución o la solución específica ¿no? pueden encontrar un grupo de soluciones para esos pedacitos que hablé al principio que si lo desglosan un poco a lo mejor pueden encontrar varias soluciones ¿verdad? número 6 al encontrar la solución pueden preguntarse si hay algún aspecto del problema que todavía quede sin resolver o si se sienten inquietos con o con la ¿qué? ahí no sé qué dice ajá con la solución o alguna parte de ella ¿verdad? de esa solución tienes que expresarlo en ese momento ¿verdad? pueden repetir la fase 2 dedicando más tiempo a los aspectos que estén causando la inquietud para asegurar para regresar a la fase 3 o sea que si no llegan a una solución con todo este desglose que hicieron y con todas estas soluciones y ideas que pusieron entonces quizás van a tener que volver a la fase 2 donde van a volver a poner su sentimiento y ser un poquito más básico o si encontraron en este punto solución para un problema que dividieron entre 3 y consiguieron para 2 quizás tenga que volver a la fase 2 quizás tenga que volver a la fase 2 con el problema que quedó ¿ok? ¿qué sería el matrimonio? examina los aspectos que le causan inquietud en la posición de cada uno o sea la fase 2 lo que van a poner sus sentimientos deseos temores preferencias otra vez van a revisar eso y lo van a notar para volver a volver a hablar sobre el asunto ¿verdad? y recuérdense que siempre tienes que tratar de aceptar las inquietudes y los puntos de vista de la otra persona ¿verdad? y respetarlo ¿verdad? muy bien y ya después que hayan llegado aquí pueden brincar a la fase 3 y llegar a una solución ¿ok? estas son las tres fases vamos a ver un video para terminar con esta lección ¿verdad? cuando empecé primero como presidente de Riggs College empecé mi primer reunión que nunca he estado en viendo las autoridades generales de la iglesia la primera presidencia y otros empecé un reunión yo había estudiado durante los 10 años que yo era profesor de Stanford cómo hacer decisiones en reuniones en grupos así que tengo una oportunidad aquí es mi oportunidad de ver la forma que los servidores de la iglesia de lo que ahora soy uno pero mi primer presenta I looked at it with my Harvard Stanford eyes y I thought this is the strangest conversation I've I mean here are the prophets of God and they're disagreeing in an openness that I had never seen in business in business you're careful when you're with the bosses you know here they were just and I watched this process of them disagreeing and I thought good heavens You know, I thought revelation would come to them all and they'd all see things the same way in some sort of, you know. And it was more open than anything I had ever seen in all the groups I'd ever studied in business. I was just dumbfounded. But then after a while, the conversation cycled around and they began to agree. And I saw the most incredible thing, that here are these very strong, very bright people, all with different opinions. And suddenly the opinions began to just line up and I thought, I've seen a miracle. I've seen unity come out of this wonderful, open kind of exchange that I'd never seen in all my studies of government or business or anywhere else. And so I thought, oh, what a miracle. And then it was President Harold D. Lee was chairing the meeting. I think he, anyway, it was a board of education meeting. And I thought, now he's going to announce the decision because I've seen this miracle. And he said, wait a minute. I think, I think we'll bring this matter up again some other time. I sense there is someone in the room who is not yet settled. And he went on to the next item and I thought, that is strange. And then I watched somebody, one of the brethren, one of the, I think one of the 12, walk past President Lee and say, thank you. There's something I didn't have a chance to say. So I want you to know, the main thing you do about Harvard and Stanford, and I love it, I hope this doesn't offend my wonderful friends. Forget it. We're in another kind of thing here. This is what it claims to be. This is the true church of Jesus Christ. Revelation is real, even in what you call the business kinds of settings. And a great man whom I love and will always love, President Harold B. Lee, taught me a great lesson that says, Now, we can be open, we can be direct, we can, we can talk about differences in a way that you can't anywhere else, because we're all just looking for the truth. We're not trying to win. We're not trying to make our argument dominate. We just want to find what's right. And then a man sensitive enough to sense, without anybody saying anything, that somebody in the room was not settled. And, again, there's a, there's a kind of, there's a kind of process of openness and yet coming together and having confidence that you know what the Lord wants, not what we want. That is, I loved Harvard. I loved Stanford. Had a great time there. My wife is here. We spent the first 10 years of our married life. I was a professor at Stanford. Thought I'd stay there forever and had tenure. And how happy we were. And then went to Rexburg, Idaho from there. and then came down here and found out that there was a kind of making decisions and working together in groups that I have never seen anywhere else in the world except here. I wanted to finish this video and in the next video we're going to talk about the rules to analyze the problems. But this video always makes me cry every time I leave it because this, no sería espléndido tener eso en el matrimonio que aunque discutas y lleguen a o discutir estoy hablando como de hablar, ¿verdad? y plantear un problema. y junto con tu pareja después de hablar media hora o 20 minutos sobre un asunto y cada quien expresó sus cosas imagínate que terminó y si tu esposa o tu esposo terminó estando de acuerdo si vamos a hacerlo así como tú dices o lo que sé yo te imaginas que que tu pareja diga sabes que vamos a yo veo que no yo tú lo aceptaste pero yo siento como que hay algo todavía que no que tú no que no estás conforme que no has encajado en la solución podemos hablarlo después vamos a buscar otra solución o vamos a pensar otra manera de que que quede conforme entonces este utilizar ese amor que tienes por tu pareja y ese cariño y ese respeto de poder detectar tu pareja que no está conforme a pesar de que está diciendo sí vamos a hacerlo así porque no hay otra opción o que sé yo quiero invitarle a que utilicen ese amor y esta comunicación con su pareja y con su familia ok nos vemos en el próximo video vamos a ver Gracias.